Este domingo se pintó el mural por la integración ubicado en la plazoleta Hernando Pugio. Desde las 9 de la mañana de este domingo, en la plazoleta Hernando Pugio, comenzó a pintarse el mural por la integración, proyecto organizado por las asociaciones civiles FLIA, Gorriones de Medio Vuelo, el Taller de Arte, Caja de Colores y el Taller Pinceladas. Dentro de los eventos preliminares de la 57ª Fiesta Nacional del Maní, a lo largo de la jornada se fueron acercando personas de todas las edades de nuestra ciudad para dar la pincelada por la integración. Mientras cada uno aguardaba su turno para ponerle color y dejarle su sello al trabajo artístico, se podía vivir un clima de mucha distensión y charlas, mate de por medio. Un mural colorido con un gran arco iris que cubre a los niños que se encuentran unidos, tomados de la mano, marcando un círculo que representa a Hernando, nuestra querida capital nacional del Maní. ¡Nan, nan, 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 nan! ¡Pégate! Pégate, que la noche está empezando, pégate Te promete conmigo, pégate Que la noche está empezando, pégate Ella me dice nana, yo que sí es que ya nana Pero si eres judía nos vamos pa' la parte de atrás Y no digas más nana, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agártame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Y agártame como tú quieras, que quieras o no quieras, porque otra es la manera Y agártame como tú quieras